¿Quieres tomar mejores decisiones de inversión? Hola, soy Mauricio de Medina y quiero invitarte al Club del Inversionista que consta de 12 sesiones en línea, podcast, lecturas, ejercicios, videos con expertos, el acompañamiento de un asesor y networking. Solo son 30 lugares. Regístrate ya. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina para un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte en la versión entre cabritos, una versión muy norteña y me complace tener aquí a mi costado a Joaquín Treviño. ¿Qué tal? Y a Humberto Treviño. Muy buenos días. Y hoy vamos a hablar del dólar. Estamos en el 2022, casi a punto de cerrar el año y mucha gente se siente sorprendida porque el dólar, por lo menos el día de hoy, está fluctuando o tiene un precio por debajo de los 20 pesos por dólar. Y entonces voy a preguntarle a mis invitados, bueno, ¿qué consideran ellos que pudiera pasar con esta divisa o qué es la que la tiene flotando en este rango que es más o menos como 19.50, 20.40? Ha estado fluctuando en eso en el año. Y también voy a preguntarle a Humberto a que nos lleve a alguna etapa de alta incertidumbre y que diga cómo navegó esa etapa dado que el dólar pues siempre ha tenido exabruptos a lo largo de los últimos 40, 50 de la historia de nuestro país. Entonces, empezando contigo, Joaquín, ¿qué crees que han sido los factores que contribuyan a que el peso tenga esta fortaleza? Pues ya ves que nunca es solo uno solo, ¿verdad? De que un solo factor que explique algo así tan grande, macroeconómico, como está sucediendo. Pero donde muchos coinciden es que muchos inversionistas y analistas ven que el gobierno de México, a diferencia de otros gobiernos, no se endeudaron tanto durante la pandemia. Que es una posición que pone al gobierno mexicano un poco más fuerte y más estable que al resto de los países emergentes. Ya ven que pues en la pandemia muchas pequeñas y medianas empresas pues les dio un duro golpe y muchos países pues decidieron ayudarles pero pues no crearon dinero de la nada. O sea, muchos se endeudaron para poder ayudarlos. Y pues parece ser que el gobierno de López Obrador pues resistió estas presiones, mantuvo una política fiscal estricta y pues no dejó que la deuda del sector público subiera del 50% en comparación al PIB, ¿no? Ahora, no estoy defendiendo nada. O sea, esto ha ayudado en el corto plazo. Pero les voy a recordar que pues esto quiere decir que a muchas empresas no se les ayudó a las pequeñas y medianas. O sea, no recibieron apoyos y muchas desaparecieron. Pero habrá que ver cómo esto nos va a afectar en el largo plazo. Aparte, fuimos de los países de América Latina, al menos por el tamaño de nuestra economía, que tardaron más en recuperarse. Probablemente tuvo que ver esto. Otros factores que, bueno, que se me puede venir a la mente es que estamos hablando de evaluación del peso, ¿no? Frente al dólar. No tanto como que de inflación. Estamos viendo lo del nearshoring, que estamos viendo fábricas y más producción a lo que es a México. Por ende, podemos ver más transacción, compra de dólares, ¿verdad? Entre ambos países. Y pues eso puede estar ayudando a que pues el peso se mantenga estable y demandado, ¿no? Pero mucho de eso es en el corto plazo. Ya veremos cómo, pues, cómo se mueve esto, ¿no? Ya en el mediano y largo. Entonces, me estás hablando de disciplina fiscal. Entrada de capitales, producto de exportaciones. Sí. ¿Remesas? ¿Lo atribuirías a las remesas? Sí, pues, está entrando mucho dólar, ¿no? También. Inversión extranjera directa. Y eso nos ayudaría en un contexto macro a que pudiéramos pensar que esos caminos, esas variables, nos han ayudado. Sí, que en el mercado de divisas el peso, vamos a llamarlo demandado. O sea, hay mucha transacción dólar-peso y luego con un dólar fuerte que están cambiando por pesos, pues, eso, pues, ha ayudado bastante a la moneda. A diferencia de otros países que, por ejemplo, en América Latina, pues, sí les pegó muy duro. E igual en Asia, bueno, en algunos países de Asia y, pues, en Europa, ¿no? Que ni se diga. Que muchas están sufriendo bastante. Entonces, creo que estamos en una posición, pues, curiosamente, que no hemos visto, pues, no vemos muy común, ¿verdad? En México estamos acostumbrados más a ver subirle mucho el dólar por cualquier cosa y, pues, ahorita, pues, hemos tenido la suerte de que se ha mantenido estable en cuanto, pues, a la evaluación, ¿no? La inflación es otra historia. Ahí sí todos la estamos pagando. Ok, en el año, por lo menos al día de hoy, el dólar ha retrocedido menos tres y medio por ciento en el año, más o menos. ¿Tú eres de la creencia de que el dólar siempre sube? Pues, la verdad es que, por así decirlo, yo me refugiaría en el dólar. Sí pienso yo que es una moneda, pues, muy estable y sólida. Creo que es la moneda que tiene como que la hegemonía mundial. O sea, casi todas las transacciones de petróleo, pues, se hacen con dólares, ¿no? Y muchos se evalúan con dólares. Las economías las evalúan con dólares. Este, y, pues, en mis 25 años de vida eso lo veo que sube. Este, yo sé que hay muchas cosas de cómo funcionan las divisas. Sí lo entiendo bien. Está la oferta, la demanda, política económica. Pero, pues, yo pienso que es una moneda que, aunque muchos quieren pensar que no y que las cosas van a cambiar, que va a haber un nuevo orden mundial, yo sí creo que va a seguir siendo una moneda sólida frente a las demás divisas. Yo no he visto todavía que, por ejemplo, el yuan chino tomó una posición que todos la quieran como moneda de reserva, pues, principal, ¿no? Que le haga, pues, mucha pelea al dólar. Aún. Ya veremos en el futuro. Pero creo que todavía no hay un rival, pues, fero del dólar. Y el, bueno, el euro ahorita, pues, yo creo que muchos están desencantados, ¿no? Ok. Entonces, podríamos concluir con esto que me dices es... Que sí. Que en el largo plazo tiende a subir. Y hay años como este que nos sorprende y no sube. Sí. Estarás de acuerdo. Nuestra moneda, que eso no tiene que estar. Pero el dólar ha subido frente a otras, eso sí. Ok, muy bien. Humberto, este, hace unos minutos reseñábamos, este, cuántas crisis o cambios de precio ha ha sufrido nuestra moneda en relación al dólar. Hablábamos del 77, 82, 94, 2002, 2008, 2016, que creo que fue la más fuerte en cuestión de diferenciales, que fue cuando había este miedo de que Donald Trump ganara la presidencia, que finalmente la ganó. tuvimos que renegociar y cambiarle incluso el nombre a un tratado y eso me lleva a la pregunta. Tú que has pasado, navegado por todos estos periodos, que nos pudieras reseñar una que tú recuerdes, cómo la, cómo te impactó en tu vida y al final del día, cuál sería, pues, la reflexión. Pues mira, mi primera reflexión es de que el tema de la paridad del dólar es como una leyenda, como uno más de los jinetes del apocalipsis. Este, yo creo que, para entender muy bien el tema este de la paridad del dólar y lo que eso significa en términos de la economía del país y de las familias, hay que verlo con una visión de, bueno, 30 mil pies de altura. Es muy diferente el mercado de divisas de dólar hoy a lo que era hace 60 años. Totalmente diferente. No se puede olvidar de que cuando estábamos en aquel periodo en México del famoso desarrollo estabilizador, en el cual todo era estable en materia de precios. Nada más el crecimiento de la economía se buscaba que creciera, pues, para generar más empleo para la población. Pero, este, México era un país cerrado. No había tráfico en comercio internacional como lo hay ahorita. No había inversión extranjera como lo hay ahorita. Había otro tipo de inversión extranjera, pero no como lo hay ahorita. Ni siquiera había el turismo y lo que es la convivencia fronteriza como lo hay ahorita. Entonces, el mundo cambió. Entonces, ahí pasamos por una primera etapa de bastante desorden a partir de 1976, cuando para mí, en los años que tengo de vida, esa ha sido la devaluación, entre comillas, más dramática, de 8.50 a 12.50. Porque nos pasamos 22 años, con la misma paridad, 22 años. ¿Qué edad tienes tú, Joaquín? Casi tu edad. 25. Bueno, 22 años a 8.50 todos los días. Entonces, un día en agosto del 76, de la noche a la mañana, cambia a 12.50. Oye, esa devaluación fue muy traumática. Fue de la noche a la mañana. Fue un verdadero trauma para toda la población. Sobre todo los que vivíamos en el norte del país, que acostumbrábamos a hacer algunas compritas en Eagle Pass, o Laredo, McAllen, lo de siempre. Oye, pues es un incremento brutal, ¿no? Y a partir de 1976 hasta 1982, fue una situación de mucho desequilibrio en las finanzas. Yo no creo, como comentaba Joaquín, que el déficit fiscal sea la explicación principal de una devaluación. Es una de las explicaciones, pero no es la principal. Hay otra, como lo que es el comercio internacional, el flujo de divisas, etcétera, etcétera. Pero entonces, entre 1976 y 1982, cuando viene la nacionalización de la banca, hubo una época de muchísima desorden, ¿verdad? En el cual los periodos de Echeverría y después López Portillo hicieron un verdadero desmadre con la economía, perdón, en francés, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, llevó a la nacionalización de la banca, en 1962, llevó a control de cambios, ¿verdad? Tú para comprar dólares, comprar 50 dólares, tenías que llevar tu pasaporte al banco, y te lo notaban ahí que compraste 50 dólares o 100, no sé, pero creo que era una cantidad así menor para tus necesidades, digamos, inmediatas y personales. Luego después, ya cuando pasa ese periodo en el cual México se abre al mundo con el Tratado del GAT, después de un Tratado del Libre Comercio, pero el Tratado del Libre Comercio fue una etapa dos o tres de la apertura de México al comercio internacional y a las inversiones internacionales. Ese fue un periodo, que ahora se critica mucho, el periodo liberal, en materia de libertad de la economía, que trajo, la verdad, grandes beneficios al país, en términos de globalización. No hay duda, el país sería otro si se hubieran seguido con las políticas desordenadas de los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, pero fue cuando empieza Miguel de la María y gobiernos posteriores, en el cual viene la apertura ordenada de la economía, se tiene inversión extranjera, se tiene comercio internacional, etcétera, etcétera. De tal manera que ahorita una eventual devaluación del dólar es en otros términos. Yo creo que lo que ha afectado, y algunas de las cosas que tú mencionaste, que han sido variaciones importantes en el precio del dólar, son disrupciones en la economía internacional que afectan a la economía local, como por ejemplo, si hubiera un ataque nuclear por parte de Rusia en Croacia, pues esa es una cosa disruptiva que seguramente va a afectar las paridades de todas las monedas. O si hubiera una catástrofe meteorológica de alguna manera, una gran sequía, una gran inundación, ese tipo de cosas afectan. Pero si todo lo demás se mantiene más o menos normal, yo diría que hubiera, pues hay altas y bajas, pero estamos en una, la globalidad, una de las cosas que te da es estabilidad. Te da a lo mejor muchos problemas, pero en materia económica te da estabilidad, puedes planear, etcétera, y entre otras cosas puedes planear la paridad del dólar. Ahora, en este momento, independientemente del petróleo, porque ahorita las exportaciones petroleras de México no son las más importantes, las exportaciones manufactureras de México son muy importantes. Más de la mitad del PIB del país se exporta y se pagan en dólares, es una cosa muy importante que trajo la globalidad, sin duda. El tema de las remesas, que ahorita estamos en 4 mil millones de pesos, que al menos una cosa así, en un número no, se me viene ahorita a la cabeza, pero son cantidades muy fuertes, que no sabemos exactamente, no sabemos explicarlas, el porqué, pero sin duda eso es un dinero que está llegando a México y que afortunadamente se derrama en grupos inclusive vulnerables, en pequeñas poblaciones en el sur, sureste del país, etcétera. Entonces, esto de las remesas es muy, muy bueno. Nada que ver con lo que está haciendo el gobierno, absolutamente. Son medidas tomadas en otros países, particularmente en Estados Unidos, y aparte, bueno, pues que hay mucho empleo ya y se está generando este flujo de remesas muy importante. Entonces, son variables distintas. Entonces, yo creo que el dólar sí tiene cierta estabilidad. Hay muchas amenazas, pero son amenazas que no podemos predecir, porque son disruptivas, ¿verdad? Ese sería lo que yo pudiera aportar. Muy bien, entonces, hacia adelante, para tratar de darle algo práctico aquí a quienes nos escuchen o nos vean eso. Hacia adelante los riesgos podrían ser una recesión en Estados Unidos, que haya una renegociación del tratado, porque hay ahorita mucha discusión, aunque en los medios todavía no trasciende tanto, aunque sabemos que está ahí latente, y que eso haga que nuestras expectativas de exportaciones disminuyan, producto de esa renegociación. Poco probable, en mi opinión. Pero está latente. Que haya un conflicto armado que escale. A veces siguen hablando de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, es que es el caso de Corea y el caso de Croacia, son amenazas muy importantes que no las habíamos visto en los últimos 20 años. Y a nivel México, que haya mayor incertidumbre, que el riesgo país se vea afectado, y que alguna calificadora internacional nos baje de nueva cuenta el grado que ahorita tenemos. Y eso me lleva para tratar de llevarlo a algo práctico. Tú, como un joven financiero, Joaquín, en una cartera de inversión, ¿aconsejarías tener una porción en dólares? Pues, lo que uno siempre tiene es que a veces se protegen, ¿no? Con futuros o con algunos derivados, que a lo mejor con asesoría pueden consultarlos, donde tú ya puedes, pues, fijar un precio de dólares que vas a comprar al futuro, ¿no? O sea, pues sí, es importante siempre protegerte de la inflación, ¿no? Por más que tengas CETES, pues, al final del día los CETES nada más puedes recuperarlos hasta el final de su plazo, ¿no? Y pues nunca sabes si la inflación puede ser aún mayor que el rendimiento de ellos. Entonces, lo que yo haría es, pues, a lo mejor comprar contratos por dólares, por una cantidad, para asegurarte de que mínimo sea mantener el precio estable. Pero así como que tener dólares y divisas en tu cartera, por así decirlo, pues, se me hace un poco volátil, ¿no? No sé si le agregue, pues, como que riesgo a mi cartera. O sea, es a lo mejor fijar un precio, ¿no? Con algún contrato, pero así que tener el dólar y dejar que fluctúe, ¿verdad? Y se mueva, pues, todavía pienso que son tiempos muy volátiles como para hacer eso, ¿no? No siento yo que las monedas, esté asegurado que estén estables todavía. Ok. Entonces, yo diría que así como que tener dólares, yo no lo haría. Pero muchos amigos lo han hecho, sí, pero de manera muy sin planeación, ¿no? Ok. Humberto, ¿tú aconsejarías tener una pequeña porción en dólares? Yo creo que sí. Digo, siempre nuestra economía va a estar ligada al dólar, eso es forever. Ajá. Entonces, yo creo que, inclusive, lo que pasa en nuestra economía también depende de lo que pasa en Estados Unidos. O sea, hay una relación muy, muy, muy estrecha, México-Estados Unidos. Entonces, si la relación es tan estrecha, pues, también, digamos, es razonable tener parte de la inversión de cualquier persona, pues, en la moneda del país con la que tu relación es estrecha. Pero yo diría, pues, un 25% por ahí. A mí, por ejemplo, una persona que tenga el 100% de su patrimonio financiero, vamos a decir, en dólares, cuando me parece una locura. Este, pero 20, 25% me parece razonable. ¿Me voy a permitir dar mi opinión desde un asesor en estrategias de inversión? Muy bien. Ah, va bien. Yo siempre recomiendo tener una participación en dólares. Está demostrado que nos funciona bien como cobertura ante cambios abruptos que se dan de un entorno macroeconómico. Entonces, nos sirve como cobertura y lo que estadísticamente hemos observado es que, efectivamente, en el largo plazo tiende a subir. Desafortunadamente, el dólar, pues, es una moneda, pues, muy volátil. Y eso hace que, pues, no sea bueno tener una participación muy alta si yo no tengo tolerancia a esa volatilidad. Entonces, incorporarlo a una cartera debe ser hecho con conocimiento de causa. No todo mundo está hecho para soportar esos vaivenes de la moneda, ¿sí? Entonces, tengo que ponerle el justo peso en la adecuada proporción si yo quiero hacer una estrategia que me resulte a mi favor como ahorrador o inversionista. Hoy en día, por medio de los mercados financieros, yo puedo abrir una cuenta en una casa de bolsa y tener acceso a instrumentos dolarizados o incluso instrumentos como ETFs que traen esa cobertura o esa duplicación del movimiento de la divisa. Entonces, sería una forma muy sencilla, voy a ponerlo así entrecomillada, poderse hacer de estos instrumentos. La clave es hacerlo de manera ordenada, con conocimiento, con las partes que me sean representativas dependiendo de los objetivos que estoy buscando. Bueno, ese sería mi consejo como asesor en estrategias de inversión, porque efectivamente, pues en cualquier momento se nos puede disparar. Cuando yo me siento en un café hoy día con alguien, todo el mundo dice, nada más estoy esperando a ver cuándo sube, porque este nivel me parece que no va a ser sostenible en el largo plazo. Entonces, pues ese sería mi comentario. Joaquín, ¿algo que quieras agregar? Pues más que nada, diría que no vendan nada. Que esperen, mantengan sus posiciones, si ven mucho riesgo y volatilidad. No sean de los perdedores que venden todos sus divisas de corto plazo. Yo creo que, por lo menos yo creo que para final del año, eso se va a mantener, guardan mis palabras, pero, este, se va a mantener estable. Muy bien. En la perspectiva, corto plazo. Ok. ¿Con qué quieres cerrar, Humberto? Nada, lo que dije, ya lo dije. Pues ya lo escucharon, ya escucharon a Joaquín, ya me escucharon a mí, les doy las gracias y nos vemos en el próximo episodio de Aprende, Ahorra e Invierte. ¡Hasta pronto! Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.